¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo a la clase del profesor Victor Ark, donde vamos a hablar de música high energy, ese estilo musical tan arrinconado, tan maltratado, por decirlo de algún modo, en el que no se le da especial importancia, es como un género underground, mainstream, que no acaba de ser de grandes masas, ¿no? Pero yo creo que es importante que hablemos de este estilo, porque la verdad creo que ha tenido un papel muy importante, fundamental, en la música de baile, y que si no fuese por su existencia, pues no conoceríamos la música de disco o dance como es hoy en día, ¿no? O cómo ha ido evolucionando. Bien, si este es el primer vídeo que ves sobre mí, te recomiendo que veas primero uno que se llama ¿Qué es y tal disco? Te dejaré el enlace debajo de este vídeo, porque muchas de las referencias que vamos a hacer aquí, ya ves que tengo una pizarra, voy a anotar ciertos datos para que sea más ameno, para que sea más sencillo y para que no, bueno, no se te haga la cabeza ombligo con todo lo que te voy a ir explicando. Así que nada, vamos a explicar qué es el high energy. La escasa información que he encontrado no me ha acabado de convencer y creo que, al menos desde la perspectiva que tengo yo, no es la más correcta, así que voy a tratar de haceros un poco un resumen de lo que yo entiendo por este estilo, ¿no? Porque cuando hablamos de música de los 70-80, todo el mundo, o sea, mucha gente que habla de que es un sonido disco evolucionado, o que es un sonido pre-house, o que es un sonido, bueno, como pop, sin pop, bueno, vamos a dejar eso al maje, olvidemos todo lo que nos han contado y vamos a centrarnos en esto. Pues bien, si nos remontamos al año 1983, nace un movimiento, un fenómeno en Inglaterra que se llama high energy, que se pronuncia high energy, pero esta es la forma en que se está abreviando, ¿no? Pues bien, en este mismo año aparecen artistas como Hazel Lim, con el tema Searching, o temas como Shannon, con el tema The Music Play, incluso, no sé si es a finales del 83, principios del año 84, aparece Evelyn Thomas, con un tema propiamente de este género musical, que sería high energy, con unos acordes muy marcados, que bueno, es uno de los buques insignias de este género musical, ¿no? Podríamos decir que cuando encontramos información sobre esto, nos hablan de que esto, bueno, era el postdisco, que intentaba, ya se encaraba, ya evolucionaba, eran pasitos ya hacia la música house, y, bueno, a mí eso no me gusta, y a ver si estáis conforme con eso, porque cuando hablan de este movimiento, yo creo que hay que indagar de dónde aparecen estos grupos, por ejemplo, estas canciones no nacen porque sí, ¿no? Entonces, yo me remontaría a los años 70. Primero dato. Voy a 1977, que ya lo comenté en el anterior vídeo donde hablaba del Italo Disco, y hablamos del tema I Feel Love, de Donna Summer, en el cual fue producido por George O'Moroder. Esta canción es tan sumamente importante, sin esta canción y sin George O'Moroder, la música de baile, la música electrónica, la música dance, disco, high energy, no sería lo mismo de ningún modo, porque como os comenté, para hacer antes una producción disco, hacía falta un grupo, hacía falta una orquesta, y este señor, él solo lograba recrear todo eso, con sintetizadores y cajas de ritmo, música disco electrónica, que es lo que se llamó, pasó a llamarse, pues, Tecnopop, o Electro, o, bueno, los orígenes del Italo Disco, o aquí podríamos hablar de lo que sería el punto de partida hacia muchos subgéneros, ¿no? Entonces, la propia Donna Summer, en una entrevista cuando le preguntaron qué le parecía la producción de Feel Love, ella dijo que tenía high energy, era una canción que tenía mucha energía, porque además tenía un tempo, tenía una velocidad muy acelerada, comparada con producciones disco, que solían ser como un tempo, cuando hablamos de tempo, son los pases por minuto, ¿no? Que también se llaman los DPM. Entonces, pues, era un ritmo muy acelerado. Muy bien. Pues, si tenemos esta información, yo no me detendría aquí e iría directamente al Reino Unido, ¿no? Me iría hacia San Francisco y hablaríamos del señor Patrick Cowley. Hablar de este señor es algo complicado, en el sentido de que es una persona que hacía un género musical que estaba avanzado a su tiempo. Tú te sitúas en el año 1981 y empiezas a hablar de Patrick Cowley y dices, ¿cómo puede ser que en el contexto de ese año apareciesen ese tipo de producciones como Menergy, Megatron Man y un sinfín de producciones que realmente parecen como sacadas de otra época? Y este señor falleció en el año 82 y nos dejó un legado que todavía aún perdura. Y la verdad es que es algo realmente sorprendente porque sin este género, que además este sonido no se llamaba High Energy cuando él lo creaba. Se llamaba El sonido de San Francisco. Así que si os gusta mucho este lugar del mundo, que sepáis que tuvo su propio sonido. Y desde Nueva York teníamos al señor Bobbio. Bien, antes de hablar de Bobbio, deciros también que Patrick Cowley estaba muy, muy inspirado por el sonido de Giorgio Moroder y además le encantaba el grupo ABBA. Él intentó, yo creo, fusionar la técnica, la maestría que utilizaba Giorgio Moroder con los sintetizadores porque Patrick Cowley fue una persona que dedicó su vida al sintetizador. Hizo unos grandes estudios al respecto y que a partir de ahí lo intentó mezclar con el pop y salió por su propio estilo género musical, además añadiendo mucha percusión. Y el señor Bobbio era un rockero. O sea, por mucho que sorprenda, era una persona que él aspiraba a tener su propia banda de rock y en lugar de eso se convirtió en uno de los padres de la música dance. Porque otro fenómeno importante, si nos remontamos a finales de los 70, son muy importantes los 70, aunque se habla mucho de los 80, los finales de los 70 sin lugar a dudas fueron la cuna de la música de baile, ya no solo de la música disco. Pero muchos grupos de rock empezaron a utilizar sintetizadores en su estilo musical, como podríamos hablar, por ejemplo, de Adam Barsom Project, podríamos hablar de Elo Electric Life Orquesta, incluso Mike Olfitt empezó a hacer producciones únicamente con sintetizadores, aunque usaba mucha guitarra. Y bueno, eso se le llamaba art rock, o rock progresivo, o pro rock, también se le llama, ¿no? Y lo que hizo nuestro amigo Bobbio, aparte de producir a grandes artistas como The Flirts, los primeros singles de los Pet Shop Boys, pues fusionó, digamos, el rock progresivo, ¿vale?, los sintetizadores, con la música disco, y hizo que esto fuese de un modo muy característico, porque el bajo estaba muy marcado, podemos hablar del bass, que tiene una presencia muy importante, fue la fuente de inspiración para que los Pet Shop Boys quisieran que, bueno, pues que Bobbio les produjese para ellos exclusivamente, ¿no? Y también es una fuente muy importante para el nacimiento del Italo disco, porque como os comenté, a ver, este género musical, quizás, ayudadme los que seáis de México, si esto es lo cierto, sí que es muy conocido, pero en Europa, ¿qué ocurría? Que del año, digamos, 80 hasta el 83, pues no tenían un estilo de electrónico característico, ¿no? Entonces todo esto lo importaba, importaba todo el sonido de Estados Unidos, de Canadá, con grupos que ya mencioné como Line y Transix, y a partir de ahí, pues, sobre todo italianos, toman de referencia esta canción para hacer el Italo disco, ¿vale? Muy bien. Ahora que nos hemos situado, podemos entender que la fusión del rock progresivo con el sonido disco es la fórmula perfecta para que nazca el High Energy, ¿no? Es música disco, pero más acelerada, mucho más frenética, mucho más bailable, con, bueno, con un movimiento que te incita a bailar, ¿vale? Que te invita a la pista de baile. Perfecto. Pues podríamos decir que con los padres de la música High Energy, que serían Patrick Cowley y Bobby Orlando, y si vamos a Canadá, tenemos que mencionar también a Line y a Transix, también. Y entonces, pues nada, en el año 83 seguimos con todo esto, pues evoluciona aquí, obviamente, ¿vale? Porque si no hablamos de esto, no podemos decir que en el Reino Unido nace en el 83 en el estilo porque ya estaba antes, lo que pasa es que aún no estaba definido el género musical como tal, pero podríamos decir que aquí es cuando empiezan a nacer auténticos rompepistas mundiales con el trío Maravilla, que le llamaban en Inglaterra, que es un grupo de tres productores formado por Aitken, Stock y Waterman. Para muchos de vosotros diréis, no tengo ni idea de quién son estos tres, pero sí os hablaré de las canciones que hicieron, por ejemplo, en el mismo año, en el 83, que este año es fabuloso. Nace, por ejemplo, el tema Just Feed Me Around, de los Dead or Alive. Aparece Bananarama, todos conocéis muchas producciones de Bananarama, y además este grupo empieza a producir las canciones de Kylie Minogue, Samantha Fox, Ray Gasly... Vale, vemos que son unos productores que transforman todo este género musical, acercándolo quizás más al pop, pero absorbiendo directamente este género musical, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, pensabas que no habíamos hablado más de América, ¿no? Pues nacen singles concretos, como podríamos hablar, por ejemplo, de Michael Brown, con el tema So Many Men, So Little Time. Muchos hombres y poco tiempo. Bueno, y también podríamos hablar de Frizz, que este, bueno, será una de las fuentes también del del Big Dance, porque tiene esencia un poco de Hip Hop, pero bueno, lo podemos catalogar también dentro de este género. Y un tema muy importante es el Maniac, de Michael Sembello, un tema muy popular en la película Flashdance. Y otra artista muy importante sería Taylor Dane, que esto ya se llama ya más a finales de mediados, finales de los 80, con el Telly to my heart. Vale, estas serían, digamos, las raíces, de dónde porviene este estilo, cómo nace, creo que, bueno, es una información bastante básica, solamente omito muchos datos, pero bueno, la idea es que podamos situarnos a dónde estamos, ¿no? ¿Y cómo perdura este estilo a día de hoy? Digamos que, claro, el problema es que, o problema, o, bueno, gustos de la gente, ¿no? En Estados Unidos, pues cuando llegan los 90, pues queda como un género un poco apartado, ¿vale? Empiezan a hacer, bueno, movimientos como el brunch... Digamos que perduran, por ejemplo, si nos situamos en México, podríamos hablar de Patrick Miller, que es el templo, digamos, de los mexicanos, para poder, bueno, seguir disfrutando de este estilo musical. ¿Y qué ocurre en los 90? Digamos que este estilo es como si hubiese abierto la caja de Pandora y hubiesen dicho, todo esto no existe y a partir de aquí empieza la música house, empieza la música disco. A ver, perdona, es que antes había toda una serie de movimientos y de géneros que se han omitido y se han olvidado. Así que, bueno, sí que intentaba hacer un poco de justicia. ¿Y en Europa qué ocurre en Europa? Pues que todo este movimiento de baile se fusiona con el tecno porque empieza a salir el acid house y el sonido industrial y, bueno, se crean unas cajas de ritmo muy marcadas y digamos que todos los géneros de Italo Disco, de High Energy, de Synth Pop, de todo lo que conocíamos hasta el momento, se traduce con la etiqueta Eurodance. ¿Es correcto o no es correcto? Yo discreparía un poco, porque digamos que hay producciones italianas que podríamos considerar Italo Disco, pero hay muchas producciones belgas, hay muchas producciones alemanas, incluso en España se empieza a producir mucho de este tipo de producciones. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, pues lo podéis dejar en comentarios. Si creéis que este vídeo puede gustar a vuestros amigos, os solicito que lo podáis compartir en redes sociales y nada, que le deis a un like. Y si no estáis suscritos, os suscribís al canal porque trataré de subir más vídeos como estos hablando de este género musical, de muchos otros, de curiosidades y creo que entre todos podemos aprender mucho e incluso descubrir cosas que creíamos que no íbamos a saber. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!